Música ¿Cómo están estimados amigos de YouTube? Este video va a ser muy cortito porque simplemente hoy día vamos a dar a conocer el nombre de la persona ganadora del concurso de los 10.000 suscriptores Queremos agradecer la participación de todos, leímos todos los análisis, habían análisis muy buenos, fue bastante difícil elegirlo Pero finalmente llegamos a la conclusión de que el ganador es Remy Rums Así que Remy este abrazo grande para ti, te felicitamos en nombre de todo el equipo Se van a poner en contacto contigo para enviarte tu premio Y por favor cuando lo recibas escríbenos para hacernos saber que efectivamente te llegó el premio Nos mandas una foto ahí con los discos cuando lo estés grabando Así que este abrazo fuerte para ti y nos vemos en una próxima oportunidad Música 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 Música